bueno gente cómo va bienvenidos a 44 magnum el canal de armas argentino una vez más y antes de arrancar el vídeo de hoy que vamos a hacer un unboxing o una revisión o una apertura de caja de extreme ratio knife que es una navaja una navaja táctica de rescate que la hoja dice que la usaban los o está hecha para paracaidistas antes que nada quería aclararles que está mi hija despierta así que si hay alguna risa grito sepan entender pero bueno ya es tarde y no se duerme así que arranque con el vídeo y quería hacer una aclaración con respecto al último vídeo que subí con mis dos alumnos donde han recibido críticas ellos por su destreza o por su técnica y he recibido críticas yo por instructor por mal instruirlos bien chicos claramente son dos personas principiantes era su segunda clase de cada uno creo que de una a la primera si mal no recuerdo lo que ustedes tienen que entender que en todo aprendizaje hay una evolución si yo cuando arranqué a entrenar taekwondo y tf técnicamente era un desastre no era bueno porque era cinturón blanco con el tiempo ya con 10 años de cinturón negro la técnica mejoró muchísimo y si hubiese seguido entrenando seguiría mejorando en la enseñanza en la pedagogía se parte de lo más fácil a lo más difícil claro vos me vas a decir pero si no tenés una buena postura una base sólida desenfunde por más que pegues los tiros no tiene sentido no si tiene sentido porque si vos vas a una clase de tiro en donde te enseñan todos los fundamentos de tiro y están a cada rato a cada instante corrigiéndote y no pegas los tiros te frustras y no vas más a mi forma de ver la idea es ir haciéndolo paulatinamente que vayan creciendo a medida que vayan entrenando si obviamente hay una falta de técnica de parte de ambos pero porque son principiantes porque recién arrancan si y esa es la idea esa es la idea de nada sirve mostrar alumnos avanzados este a mi forma de ver no cierto y con respecto a uno de los alumnos que es el que a cada rato bajaba el martillo con el de cocker de la versa muchachos estaba haciendo desenfunde y disparo con una pistola doble acción tenés que el primer disparo practicarlo en doble acción si tenés de doble frente te das cuenta que siempre el primer disparo va a ser en doble acción y es el disparo más difícil de controlar porque el recorrido es largo y el gatillo está duro entonces tenés que aprender a controlar la doble acción es mucho muy importante para de ahí seguir para adelante bien bueno ahora vamos a hacer un macro vamos a tratar de acercar la cámara y mostrar el unboxing de esta y luego vamos a mostrar el filo también en modo macro y vamos a mostrar cómo mejorar el filo que trae de fábrica y ver qué resultado final hay bueno chicos la caja es una caja de cartón si una linda caja en la tapa y adentro nos encontramos con nada más en la caja y dentro nos encontramos con una bolsa y se siente como un nylon si la bolsa trae cordón y trae un seguro muy bonito con inscripción y todo ah me olvidé decir esta navaja de gentileza de la gente de geltronic tactical que me la han obsequiado luego de esta bolsa adentro hay una bolsa de nylon y acá está la navaja si es una navaja que cuenta con con asistencia de apertura con el pulgar si la querés abrir con el pulgar la puedes abrir con el pulgar desde acá cuéntalo con lo que esa apertura asistida que es esto tiene una apertura espectacular prácticamente sin hacer fuerza se abre si las cachas son de aluminio de muy linda muy linda calidad y tiene obviamente la traba front lock o sea traba frontal que se corre hacia hacia este lateral y se cierra ok tiene clip para llevar en el pantalón de acero corta cinturón de seguridad que es esto que está acá y obviamente rompecristal de tuxteno la tornillería es estrella multi estrella si y los rodamientos que trae son espectaculares porque la apertura es prácticamente es asistida pero realmente tiene la apertura prácticamente una navaja automática si es muy muy linda navaja comparándola con mi mano es muy linda navaja tiene la parte que ayuda a la apertura y este relieve acá hace que te queden dos dedos acá más o menos con mi tamaño de mano y dos dedos acá se entiende entonces no permite que la navaja se resbale en caso de tener que usarla para para clavarla en algún lado ahora quiero que veamos el filo que trae de fábrica tenemos un papel cortar la hoja de papel no es mostrar uy cuánto que corta no es ver si se traba en algún lado el filo y se hace en diagonal vamos a arrancar desde la base corta 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 por todo el filo sigue cortando y corta hasta la punta no sé si se habrá escuchado en el micrófono pero hay un sonido de arrastre cortar corta como verán corta pero hay un pequeño sonido de arrastre quiero ver si le podemos hacer un mejor zoom al filo ahí se ve claramente las marcas de la máquina que la ha afilado se ve a ver si se ve ahí perfecto a ver del otro lado si se puede observar mejor ahí está se nota perfecto ahí las marcas y una micro sierra la ven ¿no? ¿se dan cuenta? bueno y acá quiero que vean ven como desgarró la hoja ven esa sombrita que hay ahí es bien eso lo produce el micro cerramiento que tiene bueno chicos acá lo que hicimos fue con un fibrón como se ve marcar todo el filo de un lado y obviamente del otro para ver dónde estamos comiendo para tratar de no gastar filo donde no hay que gastar para tratar de mantenerle lo mejor posible el filo de fábrica ¿ok? entonces vamos a sentar la navaja en la piedra y vamos a hacer un par de pasadas y vamos a ver dónde estamos comiendo ¿si? perfecto estamos comiendo en el filo que va acuérdense que lo importante es no mover la muñeca la muñeca la muñeca la muñeca y la muñeca y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos con la piedra 6000, le dimos primero con la diamantina, grueso y fino, el grueso le di porque para reperfilarle un poquito el filo en un lado que no estaba bien logrado y la fina ya para empezar a lograr un asentado. Ahora vamos a empezar con, esta piedra es grano 6000, suave, son piedras que no hay que apretar, ya un grano 6000 es un grano bien fino, bueno, la piedra 50 es un poco. ieni li reasonable, disent en mouvement me no podrás hacerlo, Our vecarios son cerdas más para hacer un borde vendedor SRIONICAMENTO 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 Los XRIONICAMENTE y luego nos vamos con esta piedra que yo calculo por la textura debe andar en, no sé, 8.000 o 10.000 la cuestión es que, uy, me sorpé, pule bastante y luego nos vamos con esta piedra y luego nos vamos con esta piedra bueno, y acá tenemos el último paso, el asentador igual creo que ya se ve como brilla el filo vamos a darle 10 pasadas por lado 1, 2 no sé si ahí se verá como se borró el pequeño cerramiento que tenía ven como mejoró el filo ojalá se vea bueno chicos, y después de haberla pasado por asentador el resultado es este la verdad que, a ver si se siente en el micrófono el ruido ven como, como fluye corta muchísimo más suave de como estaba de fábrica podría haberle dado más, pero lo hice en 10-15 minutos si le doy más va a sacar más filo, obviamente pero, es un filo muy muy aceptable afeita sí señor chau pelos pero insisto, podríamos hacerlo un poco un poco más filoso aunque seguramente un día que tenga más tiempo y ganas la voy a afilar muchísimo mejor ojalá les haya gustado recuerden que esto para llevar encima en el everyday carry es muy importante una navaja que tenga una apertura rápida y segura y quede bloqueada con un grip bueno para el combate que sea un grip bastante considerable para el combate rompe cristales y cortador de cinturón de seguridad nunca sabemos cuando lo podemos necesitar y está bueno tenerlo encima y un cuchillo siempre es importante no solo para combatir para cosas típicas o cotidianas que te pueden pasar así que nada espero que les guste el video el unboxing y el afilado para el afilado recuerden marcar el filo y no mover la muñeca le dicen muñeca de motociclista si yo adopto un ángulo muevo el brazo desde los hombros pero la muñeca no la muevo más no la trato de bloquear la muñeca si y hacer un movimiento completamente igual ida y vuelta ida y vuelta si no el ángulo te va a ir variando y y después acordarte de medir todo el largo de la hoja en diagonal en una hoja desde abajo que empiece a cortar ahí empezó a cortar corta 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 y ahí creo que en la punta se traba un poquito no no se traba se dobla la hoja nomás porque el ángulo es un ángulo bastante creo que son 30 grados que tiene esta navaja más o menos pero bueno me despido mostrándoles como quedó brilloso el filo ojalá les guste chicos cuídense nos estamos viendo